Buen día. Muy buen día, muy buen día Marce, muy buen día Miriam y a toda nuestra audiencia. Estamos en el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán para hablar de un tema que tiene que ver con el trabajo del COE y las universidades respecto a los protocolos para exámenes presenciales. Junto a nosotros está el ingeniero José García, el rector de la Universidad Nacional. Ingeniero, buen día, estamos en vivo para con mucho picante. Bueno, cuéntenos cómo es el trabajo que se está dando. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos para comunicar a la sociedad que es lo que estamos trabajando de la Universidad Nacional de Tucumán en función de los protocolos. Creo que para que sea un poco claro, nosotros tenemos el primer lugar con fecha del 2 de julio, tenemos mandado por el Ministerio de Educación de la Nación el protocolo que se llama protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a las clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores. ¿Qué es lo que establece este documento? Pone una serie de qué debe tener un protocolo y pone como condición que toda institución nacional tiene que pasar por la jurisdicción a la que pertenece, porque como en el país tenemos diferentes situaciones de afectación por la pandemia, entonces tiene que pasar por regional. ¿Qué es lo que dice? Cualquiera sea la institución, en este caso la universidad, debe elaborar un protocolo y pasarlo por lo que es el COE. Una vez que es aprobado por el COE, nosotros comunicamos a la Nación y en forma expeditiva ellos no autorizan a realizar la actividad que dice el protocolo. En función de una comisión que hubo en la Universidad Nacional de Tucumán, decidió, porque era una demanda, nosotros como rectorado tenemos que decir qué es lo que va a hacer la universidad. Las unidades académicas lo toman al protocolo y lo implementan. Y nosotros lo que hemos elaborado es un protocolo de medidas de seguridad biológica para celebrar exámenes presenciales. Este es el primer protocolo que nosotros elaboramos y lo enviamos al COE. El COE lo analizó, tengo una nota como quien lo aprueba, pero estamos a la espera de la resolución, porque yo tengo que mandarlo a Buenos Aires con resolución. Y cuando tenga la resolución, enviarlo a Buenos Aires y ellos me dicen que están de acuerdo con el protocolo. ¿En qué consiste justamente este protocolo? Es decir, esto puede ser exámenes pres... Es decir, ¿qué significa esto? Una vez que esto esté aprobado por el Ministerio de Secretaría y el Ministerio de Educación de la Nación, es decir, todas las unidades académicas lo tienen, pueden realizar exámenes presenciales, bajo una serie de seguridades que tienen que ver en función del contacto. Es decir, ¿cómo tiene que ser ese exámenes? ¿Cómo son las normas de higiene y de higiene que deben ser tanto en baños como en aulas? ¿Cuál es la situación de los docentes, la situación de los alumnos? ¿Cómo, es decir, tienen que resguardar dentro de todas las normas de higiene y seguridad que están dentro de lo que es el marco, el primer marco nacional? Entonces, esta es decir, ¿cómo puede ser? Entonces, creo que se entiende que lo que... Y va a tener una serie de gráficos, una serie de gráficos donde es cómo lavarse las manos, cómo usar cada uno de los espacios, pero introduce un concepto que es importante, es la ficha individual. Cada uno de los que van a rendir como docentes, no docentes, que estén en la unidad académica, tienen que encender una ficha individual donde es un cuestionamiento donde le pregunta si no tiene temperatura. Es decir, nosotros tomamos la temperatura. Que hacen todos los controles. Todos los controles. Entonces, la persona lo firme, lo dice, hasta se compromete que en el caso de que en su familia exista un caso que de alguna sintomatología del COVID, tiene que inmediatamente comunicarla a la unidad académica o al rectorado donde trabaje dentro de la universidad. ¿Esto también se aplicaría en tareas de laboratorios y otros espacios que requieran presencia física, verdad? Eso es, esto es para exámenes presenciales. Bien. Esto puede significar que la unidad académica puede tomar el examen presencial o pueden tomar en forma virtual. Lo que ha quedado claro, que nosotros en los exámenes presenciales no podíamos tomarlo con los alumnos que sean de las provincias vecinas. ¿Por qué eso? Porque nosotros tenemos una disposición provincial que han cerrado la frontera para 60 días, por 60 días, que seguro que puede ser renovable. Entonces, no podemos, es decir, alumnos que estén en otra provincia y quieran rendir, no es la única posibilidad que tienen en forma virtual. Bien. Esto es solamente para exámenes, no significa que las clases inicien de manera presencial todavía. Lo que estamos analizando es el otro protocolo. Nosotros tenemos, es decir, la situación de que tenemos institutos de investigación de la universidad, institutos de investigación de doble dependencia dentro de la universidad. Entonces, esos institutos van a poder empezar a hacer actividades de investigación cuando cumpla con el protocolo. ¿Qué hemos tomado de este protocolo? Este protocolo lo hemos tomado, que es el mismo protocolo a nivel de lo que tiene el CONICEP, lo compartimos y están, una comisión del rectorado está analizándolo para adaptarlo a las necesidades de nuestra universidad. Va a ser un protocolo para los laboratorios de la universidad, para los laboratorios de los institutos de doble dependencia. Llamamos doble dependencia cuando pertenece a la universidad y al CONICEP. Son distintos protocolos para cada situación. Es decir, va a ser, para toda la tabla de investigación va a ser esto, porque este, para todas las normas, y tiene una cuestión, también está la ficha individual de cada uno para decirle que es una ficha que está propuesta por la Nación, y establece que dentro yo puedo hacer una actividad de investigación, pero qué resguardo debo tener, un metro y medio, dos metros, dentro de lo que son los laboratorios, todo el material, cómo debe ser higienizado, cómo adentro, todas las normas que pueden ser de higiene y seguridad. Esto, una vez que lo tengamos redactado por la comisión que se reunió hoy día, va a seguir al COE, el COE aprueba, nosotros elevamos a la Nación, a pesar que este protocolo elevado por el CONICEP ya está aprobado. ¿Estiman algún tiempo en el que esto se puede empezar? Tenemos que hacer lo más rápido posible, que en la semana que viene, tener todos los protocolos. El protocolo de exámenes presenciales, que ya fue presentado, y estamos esperando la resolución, este protocolo para que la gente, porque nos piden la actividad, es decir, hay muchos centros de investigación aquí que están trabajando con relación al COVID-19, entonces esos tienen que tener el resguardo legal que corresponde para este trabajo. Y después, el tercer protocolo que estamos tratando de hacer en la comisión, ese lo podemos pensarlo mucho más con tiempo, es si se reiniciarían las clases presenciales, cómo tendría que ser con el movimiento de estudiantes, el movimiento docente, el movimiento de autoridades. Nosotros tenemos, en este momento, hoy día vencido, la resolución de que suspendemos la actividad académica, administrativa y de investigación en la universidad, salvo las áreas esenciales, bueno, ahora la estamos prorrogando, hasta que se... Hasta que se... Que puede ser en agosto, puede ser en septiembre, o cuando sea, nos permita dentro de la situación que tenemos, entonces en eso estamos a la espera, porque tenemos que coordinarlo con el gobierno provincial, y tenemos que coordinarnos con el gobierno nacional. Bien, vamos a estar atentos a lo que suceda. Muchísimas gracias, ingeniero. Al contrario, gracias a ustedes por venir acá. Espero haber sido claro. Clarísimo. Bueno, ahí está. Compañeros, entonces, las palabras del rector sobre cómo se viene trabajando con estos protocolos, y a la espera, justamente, de la habilitación, tanto a nivel provincial como también nacional. Muy claro. Muchísimas gracias. Agustina, es tu nuevo contacto.